El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se habrá de montar un operativo de vigilancia en los 1.600 kilómetros de ductos de distribución de gasolina, con la ayuda de 4.000 elementos de las fuerzas federales. En su tradicional conferencia de prensa mañanera, López Obrador indicó que también se estarán estableciendo diversas bases para evitar la perforación de los ductos y se utilizará la Fuerza Aérea Mexicana, FAM, para diversos patrullajes aéreos para evitar la sustracción ilegal de hidrocarburos. Se están utilizando elementos de la Policia Federal, de la Policia La Militar y Naval para resguardar los ductos. Hablaba que hay 1.600 kilómetros de ductos estratégicos por los que se transportan alrededor de 400.000 barriles diarios de gasolinas. Y esos seis ductos son los más afectados, son lo que tienen redes alternas. Son los que ordeñan más y en algunos casos de manera deliberada los rompen, hay sabotaje. Por lo anterior, el primer mandatario dio a conocer que estos actos de sabotaje se están registrando en el ducto que viene de Tuxpan, Veracruz y que llega a Azcapotzalco en la Ciudad de México. De ahí que se esté dando el desabasto de combustible en el Valle de México y en la zona central del país. Ya lo dije, a ver quién se casa primero. Porque vamos a impedir que se robe la gasolina. Se robaban 800 pipas diarias y desde que echamos a andar este plan hemos bajado a 100 pipas. Es decir 700. Pipas menos. Calculamos que se han ahorrado cerca de 3.000 millones de pesos desde que se inició este plan. Recordó que se debe tener en cuenta que se han robado más de 60.000 millones de pesos y que se crearon a través de los años por la impunidad, un sistema de distribución de gasolinas y diésel paralelo al sistema de distribución de Pemex. Crearon como otra empresa una economía informal manejada cuando menos con la complacencia tolerancia de las autoridades y esto se está combatiendo porque no se puede permitir la corrupción. Se acabó la corrupción y la impunidad. Andrés Manuel López Obrador reconoció que esto ha generado molestas a los ciudadanos por lo que les agradeció su apoyo y les pidió no caer en psicosis o pánico. Reiteró que se habrá de echar mano de los helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana en todos los ductos y se estarán creando bases especiales cada determinada distancia, por lo que también llamó al pueblo a no ser partícipes del robo de combustible y que todo lo que se robaban se les va a entregar a los ciudadanos y al pueblo, por eso no hay justificación para el robo de combustible.